Pues estamos casi casi terminando nuestro programa, es jueves, así que ya saben que lo que toca es hablar con Antonio Camacho en modo sonoro. Muy buenas noches Antonio. Que tenemos ya el fin de semana, fin de semana de fiesta, que termina la fiesta de los patios, estamos en pleno mayo cordobés y también hay música, ¿no? Y además una agenda bastante completita. Sí, sí, pues pasamos hoy mismo, desde hoy jueves, o sea que ya las semanas con el verano empiezan a adelantarse un poquito lo que es el fin de semana, desde el jueves hasta el domingo. Y el jueves empezamos en Golden Club, con un chico que es roja, se llama, viene de Santa Coloma de Guamanet y lo que hace ha sido un estilo de flamenco fusión cercano a los primeros Ketama, algo así pues muy de esta tierra, aunque se mezcla entre el rumba catalán y el flamenco andaluz. La verdad pues es digno de ver, es un artista que ya lleva tres discos, hay competiciones con gente como Manuel Carrasco, Niña Pastori y la verdad que es una oportunidad de verlo en una sala pequeñita, que eso siempre dice que hace más cerca mía el color artista y bueno pues la apuesta para esta noche. ¿Eso es ya para cuándo? ¿A qué hora? Para dentro de media horita. Pues nada, cuando terminemos salir corriendo y todos a Golden Club. Después ya pasamos al viernes, el viernes 12, volvemos a recuperar el espacio de La Casa Azul. La Casa Azul, como hemos dicho, para esta época era un patio pequeñito. Es muy apetecible estar allí. Y viene un grupo que es un poquito especial, es un dueto, se llama Ante Canela y son una pareja, Ariadna y Jano y la verdad que vienen desde Barcelona aunque creo que ella es Maña y ella es Cántabro, o sea pero la particularidad que tienen es que son como es, son cantautores que meten un toque así de humor en sus letras y eso, pero encima es que han hecho todo al revés. Resulta que su proyecto, primero se han ido a Latinoamérica, han estado girando por toda Latinoamérica pero por los bares que le han dejado tocar, después volvieron para España, tienen más de una treintena de conciertos a sus espaldas y ahora es cuando se disponen a grabar su primer disco, lo han hecho todo al revés. Y la verdad que le va muy bien porque han ganado no sé cuántos concursos y bueno pues algo así de cantautor con letras. Claro, pero puede ser una buena forma de empezar, ¿no? Sí. Ya si no me graba nadie en disco, voy a hacer currículum y ahora grabo, ¿no? Pues sí, yo creo que la música se está haciendo por lo mismo que en cualquier otro, hay que traer la experiencia primero. Claro que sí. Volvemos otra vez al Garden Club, el viernes con Moisés Lozada. Esto es un proyecto, porque yo lo llamo proyecto de cantante porque... Estuvo aquí en nuestro programa hace algunos meses, sí, nos estuvo presentando su disco y tenemos el videoclip, estuvimos viendo el videoclip, en fin, que estuvo por aquí, sí. Sí, pues desde Huelva, este chico que la verdad que tiene raíces muy flamencas, después como instrumentista es genial porque primero fotodidacta, aunque después haya empezado a estudiar con el conservatorio y es capaz de tocar piano, percusión, bajo, guitarra, lo hace todo este muchacho. Y cuando digo este proyecto, porque el proyecto está iniciando, a mí me recuerda particularmente al Manuel Carrasco de la primera etapa, al Alborán, ese tipo de músico que la verdad que es muy agradable de escuchar y cuya música la verdad que vale muchísimo la pena. Y a las niñas las vuelve locas. También, eso ya. Va incluido en el pack, si se parece a esos dos que has dicho, va incluido en el pack. Ya pasamos al sábado. El sábado es cuando están los eventos más grandes. Primero vamos a empezar por el pequeñito, que también es el Golden Club, que este fin de semana parece que está acaparando todas las... Está completos, sí. Sí, sí. Pues con un grupo, bueno, es un chico que es de aquí de Córdoba, Álvaro Guerrero, pasa por ser uno de los mejores compositores que hay en Córdoba. Si alguien todavía no lo conoce, yo aconsejo este concierto, porque estaba encima toda con banda completa para presentar su disco, que se llama Debajo de la Grieta. Viene acompañado, o sea, el rebelde viene acompañado de un grupo de Madrid, que se llama En Cabo Verde, que toca un poquito más de rock. Pero la verdad que vale muchísimo la pena vaya a este chico a actuar, porque pertenece a la escuela de músicos de nuestro gran amigo Currumbao. Y pertenece a esa escena de cantautoras de Córdoba que poquito a poco se están haciendo en nombre. Después pasamos a lo que es el que puede ser el gran evento del fin de semana. Lo tuviste tú aquí hace un par de semanas, Paco Montalvo, con su violín flamenco, pues en el Teatro de la Serquía, pues a presentar lo que es, pues todo ese trabajo que lleva durante tres años, cuatro años, lo que es sonando, que está sorprendiendo a propios extraños, tanto amantes del flamenco como amantes de música normal, que ahora es que hoy en día es bastante difícil en la crítica. Además inicia gira aquí en Córdoba, o sea que el concierto es primicia. Primicia y en un marco como el Teatro de la Serquía, que siempre... Esperemos que el tiempo no lo impida, ¿no? Yo pone que no va a llover el sábado, pero bueno, en Córdoba ya lo sabemos, en Córdoba puede que estén dando corte. En primavera, ya lo sabemos. A mí me llovió en el Teatro de la Serquía, valga esta anécdota, un 15 o 16 de julio, no lo recuerdo, en un concierto de Estrella Morente y Dulce Pontes. Entonces, cayó una tormenta de estas de verano y el concierto no lo suspendieron, pero sí que lo aplazaron y recuerdo que estábamos haciendo cola para entrar al Teatro de la Serquía y porque se retrasó nos dijeron que los equipos estaban mojados. Y bueno, empezó el concierto a las 11, 11 y media de la noche. El gran problema de esta época ya en Córdoba y sobre todo en el Teatro de la Serquía, lo bueno es que siempre un concierto al aire libre va a ser mucho más agradable en esta época, pero claro, la inclemencia del tiempo, de hecho la semana pasada que advertimos lo que era el festival de primavera del festival, al final se suspendió, tanto el KAMCA como Juanito Macandé no pudieron tocar por el tiempo. Y ya una norma que durante todo el año en Córdoba puede pasar a cualquier sitio. Es que llevamos todo el mayo festivo lloviendo el fin de semana, cruces, llovió el fin de semana, el fin de semana pasado llovió el viernes, este fin de semana empezó ayer, pero es que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero bueno. Esperemos que la feria sea libre, por lo menos. Bueno, sí, esperemos. Y ahora pues para cerrar lo que es el fin de semana, pues vamos a llegar, que para mí, de verdad, si el evento del año, esto si es bajo techo, no hay problema, en la sala hangar se presenta Sacramento. Sacramento es un grupo que, a ver, Sacramento para el heavy en Córdoba es lo que Medina Sara es para el rock andaluz o lo que el peli es para el flamenco. Es un grupo representativo de aquí, lleva poquito tiempo, no poquito tiempo, poquito tiempo que está a punto de sacar su tercer disco. Son gente que yo lo defino, aparte de heavy muy bien hecho, muy bien hecho a nivel de los mejores de toda España, yo es cabezorería, porque son chicos que están trabajando a dictajo, haciendo gira por todos los sitios, todos los sitios donde los llaman, abriendo para grupos como Mago de On, una producción impecable, y pues tanto Manuel Escudero, que es su cantante, como Adrián Félix, que ha tenido hasta premios como uno de los mejores guitarristas de España, como Tete Navas, que es el teclista, del que desde aquí le digo una disculpa porque se enfadó conmigo porque puse una foto de ellos en las redes sociales, no se enfadó, vamos, una broma entre nosotros, que decía que estaba muy poco graciado en la foto y había dado una discusión, pero vamos, eso pasa nada. Y las nueve incorporaciones que son José y Javier, son los dos nuevos miembros del grupo para esta segunda etapa, y la verdad que tenemos muchas ganas de ver esa nueva formación que se estrena aquí en Córdoba y que creo que la semana que viene ya están en Bavajoa, empiezan a girar otra vez como siempre, no paran de trabajar estos chicos, y creo que con esto te he respondido la pregunta que siempre me hace de qué concierto vi este fin de semana. A las alangar, a ver el sacramento, ya lo he sabido en cuanto me lo has dicho. Y nada, pues esa es toda la información que hay. Que no es poco, tenemos un fin de semana bastante completo. Hay bastante, hay bastante. Y ahora ya de último tenemos que dar una primicia, y es que por fin, como dicen, me han soltado los collares y me voy a hacer una entrevista afuera. Ah, qué bien. Y me da miedo, porque teniendo a alguien como tú, que es lo que es, pero vamos. Ningún miedo, porque si conoces al que vas a entrevistar y seguramente será tu caso, ya verás como todo va a ir fenomenal. Pues tenemos un personaje, como es India Martínez, la tendrá a partir de la semana que viene una entrevista en exclusiva, porque está de promoción lo que es el próximo 16 de mayo está aquí en Córdoba y ha tenido la gentileza de darle una entrevista en exclusiva para nosotros. Y hablamos un poquito con ella de su nuevo disco y del concierto que el 9 de junio también empieza aquí en Córdoba. Qué bien, qué bien, lo veremos la semana que viene, ¿no? La semana que viene, esperemos. Estupendo, estupendo. Pues nada, esperamos ansiosos a que llegue el próximo viernes para ver. Antonio Camacho con India Martínez y tu debut. Mi debut, como entrevistador. Entrevistador en el solitario. Bueno, Antonio, que pases muy buen fin de semana, que disfrutes de la música y de la belleza de Córdoba en mayo y eso, que te veo el jueves que viene con India Martínez. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti.